¡Suscríbete! Y escuchar las voces más sobresalientes de la tauromaquia en Colombia. El programa de hoy es muy especial, pues sirve de abrebocas para el cubrimiento que Alternativa Toro Radio ha de realizar el 5 de octubre desde la ciudad de Armenia en la Feria Milagro. El evento taurino más importante del calendario nacional y que abre la temporada grande de la tauromaquia en Colombia. Antes de empezar, desde la redacción de Alternativa Toro Radio, deseo agradecer a la doctora Ana María Giraldo, quien en su condición de apoderada y promotora del mundo taurino en Colombia, fue fundamental para lograr la realización de este programa especial. De ahí que todos mis agradecimientos a su importante gestión y enhorabuena por contar con personajes tan generosos y dispuestos como usted en el mundo taurino colombiano. Pues bien amigos, entrando a la lidia, la editorial de esta semana habla de la unión entre la tauromaquia y las causas sociales, y cómo esta orientación puede ser la base para empezar a reivindicar la fiesta brava en nuestro país. En el segundo tercio, tendremos todas las voces que rodean la Feria Milagro 2014-2015. Empezaremos platicando con la doctora Ana María Giraldo, promotora de la feria, al igual que con don Hernán Sánchez, empresario y administrador de la Plaza de Toros El Bosque y la Feria Milagro. Luego, entrándonos al ruedo, compartiremos con el maestro Paco Perlaza, una de las grandes figuras del toreo nacional, al igual que con Franco Salcedo, quien toma la alternativa como matador de toros en esta feria. Finalmente, desde España, el maestro Ramiro Cadena, gran amigo de nuestro programa, nos envía un saludo muy taurino a todos los aficionados de México y el mundo. De esta manera, sean bienvenidos pues a Mozo de Estoques desde la Feria Milagro en Armenia, Colombia. Para iniciar la editorial de esta semana, quiero partir de una de las falsas creencias que incita al odio hacia la tauromaquia, que es verla como una práctica netamente burguesa y destinada a una clase social alta. Este odio de clase hace que se juzgue de manera inadecuada el arte taurino y se pasen por alto fenómenos socioeconómicos fundamentales para pueblos y ciudades, como lo son la generación de empleo y el fortalecimiento de las economías locales. Es bien sabido que un solo encierro genera cientos de empleos directos e indirectos y esto repercute en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y los pueblos. Sin embargo, me quiero detener en el hecho de que la tauromaquia desde siempre ha estado atada a causas sociales y altruistas. Esta atadura puede corresponder a varios factores, por ejemplo, el origen mismo de los diestros. Valga citar un solo ejemplo, el torero más importante de Colombia, el maestro César Rincón, de niño, vendía empanadas para ayudar al sostenimiento de su hogar. De ahí que podemos entender la generosidad de algunos toreros como una reivindicación con el mundo y la sociedad quienes les han permitido salir adelante. Otro factor puede ser el vínculo indisoluble entre el toreo y la religión, viendo la labor social como una forma de agradecer a Dios y a la divinidad por la protección y bendiciones que le dan a los matadores. Igualmente, en algunos casos, puede entenderse como una manifestación de desdén ante el mundo comercial, viendo el toreo desde la perspectiva del arte por el arte. Sea cual sea el motivo, son múltiples los ejemplos y casos de toreros que dedican su vida a causas sociales, usan recursos propios para apoyar a los más necesitados o ponen su talento para servir y aportar a diferentes causas. Esta generosidad debería ser emulada por todos los que rodeamos el mundo taurino, empresarios, aficionados, apoderados, etc. Pues solo así les mostraremos a la sociedad que podemos hacer mucho para remediar los problemas de nuestro país y a la vez deslegitimamos esa imagen fofa del taurino que se limita a beber vino, escuchar flamencos y gritar olé desde un palco. Al igual que los antitaurinos se reúnan y organizan en procura de volquetear la fiesta brava y agredir a sus protagonistas, los taurinos debemos unirnos para mostrar la cara generosa de la tauromaquia y cómo hace de la muerte una posibilidad de redención y vida. Ejemplo de ello es la Fundación Niños de la Esperanza Macarena, dirigida por el empresario Hernán Sánchez. Esta fundación atiende a niños en condición de vulnerabilidad y permanencia en calle. Y lo particular es que los dineros obtenidos a través de la Feria Milagro irán a fortalecer y a crear nuevas casas para atender esta población. Sin embargo, de ello tendremos la oportunidad de hablar más adelante en boca de su propio fundador. Quiero cerrar esta editorial haciendo propias las palabras del Maestro Juan Belmonte Se torea como se es. Amigos, grandes toreros son grandes hombres y los grandes aficionados debemos ser los más generosos. Simplemente quiero cerrar esta parte dejándoles este mensaje ¿Qué hacemos por ennoblecer y dignificar nuestro arte taurino? Pasando a escuchar las voces del toro En este programa especial tenemos el privilegio de contar con las voces de todos los personajes que rodean la Feria Milagro 2014-2015 Vamos a empezar escuchando las palabras de la promotora y empresaria taurina Ana María Giraldo quien en su condición de aficionada de apasionada por el mundo del toro y a la vez de mujeres en un negocio netamente machista y masculino nos cuenta un poco de sus experiencias y de lo que significa la representación taurina en Colombia. Bueno Miguel Ángel, yo soy administradora de empresas actualmente represento legalmente la Fundación Inspirarte Colombia que es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por el bienestar cultural y deportivo de niños y niñas y jóvenes en la ciudad de Cali Además dirijo el círculo taurino Ramiro Cadena en donde descendemos y comentamos la fiesta de los toros y pues obviamente promovemos también al florero Maravillosa labor con muchos fines sociales Ana y bueno cuéntanos un poquito de cómo nace este amor por los toros y bueno de dónde se viene la pasión por el mundo taurino Este amor por los toros nació hace mucho tiempo desde que yo era muy joven me gusta ir a la plaza, vivir y sentir de cerca la victoria taurina Cuéntanos, ¿tienes algún antecedente taurino en tu familia que te pueda haber contagiado el visito de los toros? Es por motivación personal, la verdad nadie de mi familia fue a la plaza fui yo quien nació aquí como con esta idea de ir a la plaza de siempre estar en las temporadas taurinas de aquí de Cali Ana María nos contaba sobre la dirección del círculo taurino Ramiro Cadena háblanos sobre cómo funciona la representación taurina en Colombia Bueno, el círculo taurino Ramiro Cadena además de defender la fiesta brava como lo contaba anteriormente pues promueve y representa al tiestro Ramiro Cadena por lo cual el círculo lleva su nombre Creo que soy una de las únicas mujeres en el mundo que se ha medido a dirigir la carrera de un torero representar a Ramiro no ha sido nada fácil, ha sido un gran reto estaba muy lejos de pensar en la idea de apoderar a un torero ha sido una faceta muy complicada y muy difícil aquí en Colombia pero creo profundamente en las condiciones artísticas del matador Ramiro y así fue entonces que tomé esa riesga de mágica decisión Correcto, entonces ha sido una dificultad muy grande la representación del torero aquí en Colombia Cuéntanos, ¿a qué se debe esa dificultad? Ha sido muy difícil Miguel Ángel promover a Ramiro a pesar de sus cualidades artísticas y de sus condiciones como matador de toros ha sido bastante complicado Bueno, primero que todo he encontrado mucho machismo entonces ser mujer, ir a buscar a los empresarios no ha sido por ese lado nada fácil por otra parte pues siempre uno encuentra como una barrera para poder uno llegar a ellos pronto no sé si por el hecho de ser mujer o por el hecho de estar representando a un torero pero sí he encontrado dificultades para llegar a ellos realmente Pues bueno, ese machismo del que tú hablas se hace injustificable en la medida que la incursión de personas como tú le da un toque maravilloso a la fiesta y a la vez aprovecho de antemano para agradecerte por tu valiosa colaboración y por todas las gestiones que has hecho para que la familia de Alternativa Toro Radio pueda cubrir esta Feria Milagro así que muchísimas gracias y por supuesto que en tu condición de mujer tienes todas las capacidades y toda la posibilidad de aportar muchísimo a la fiesta Muchas gracias a ti y gracias por todo lo que has hecho por nosotros desde tu visión como representante y como empresaria taurina ¿Cómo percibes el mundo del toro y la empresa taurina en Colombia? Pues a ver, cada uno en su lugar lo puede percibir de muchas maneras y más allá de la pasión de la fiesta brava el mundo del toro representa una amplia serie de procesos que inciden sobre la economía de las ciudades donde se desarrollan las temporadas taurinas se trata de un mercado que genera empleos directos indirectos es un negocio de todas maneras que requiere mucha inversión y elmero de todas maneras a pesar de ser una industria que contribuye al sector económico del país ha sido complicado ha sido muy complicado también estar frente a este mercado taurino como parte de la dinámica de Alternativa Toro Radio semanalmente buscamos los eventos más importantes y más sobresalientes de la fiesta brava en Colombia sin embargo nos hemos encontrado que en muy pocas ocasiones vemos corridas con toros sino simplemente festejos más bien relacionados con fiestas en algunos pueblos donde se lidian vaquillas, ponovillos incluso muchos de ellos son con fines de entretenimiento y más bien circenses cuéntanos desde tu perspectiva como empresaria y promotora a qué se deben estas situaciones qué papel cumple pues el tema de los grupos antitaurinos en esa disminución de los festejos bueno Miguel Ángela a ver la verdad sí además de toda la parte taurina de toda la disminución de los festejos taurinos como tales que hemos tenido en Colombia inclusive sean en las provincias sean los toros como antes porque pues muchos alcaldes se han puesto de acuerdo que no quieren hacer feria en las diferentes provincias pero claro ha incluido mucho el tema de los antitaurinos el tema de animalistas los ecologistas todas esas personas inclusive la gente que no tiene el conocimiento adecuado ha influido muchísimo en la disminución de los festejos taurinos definitivamente sí es algo que hemos tenido que lidiar por mucho tiempo y ha sido complicada también la situación por ese lado muy bien Ana María cambiando de tema aparte de ser una empresaria y aficionada eres la esposa del maestro Ramiro Cadena ¿cómo es la experiencia de ver a tu esposo jugándose la vida en el ruedo y qué sientes al verlo vestido de luces? ay Miguel Ángel esto es una pregunta muy difícil la verdad la experiencia es única yo me enamoro más de Ramiro cuando lo veo vestido de luces podría hablar un día entero de lo que siento cuando llega la hora de la verdad ese momento en el que Ramiro y el doctor están solos en la mitad del ruedo y toda la plaza guarda silencio es increíble son sentimientos y emociones encontrados cuando el arte milagroso surge de su nieca cuando arrima sus temorales al toro y es ahí cuando yo me siento supremamente orgullosa y le aclamo o leo leo que me sale del alma pero siempre sabemos que se juega en el red en este momento ha sido una experiencia muy muy maravillosa pero de todas maneras si se da mucho temor correcto Ana María desde tu experiencia e historia familiar que es lo más bello de vivir con un torero y cuáles son las mayores dificultades de esta profesión bueno yo creo que hay muchas cosas bonitas de vivir con con un torero es la combinación perfecta entre el amor y el arte es una fuente de inspiración total además pues no solamente estamos hablando de la parte como torero sino como ser humano Ramiro Cadena es un ser humano increíble es un buen hombre es una persona juiciosa yo no tengo ningún inconveniente con él es un hombre que realmente me ha hecho muy feliz en todo este tiempo no hemos tenido ningún problema gracias a Dios muy bien y respecto a las dificultades que tiene ser la esposa de un torero cuéntanos un poquito Ana María bueno la mujer de un torero implica un sacrificio muy grande pero he decidido estar con él sabiendo de todas maneras de su profesión soportar largos días de soledad mientras que pasa jornadas de preparación en el campo la intranquilidad la ansiedad que se maneja en vísperas de las correas de toros y los viajes y hasta lidiar con las mismas no ha sido nada fácil pero pues bueno gracias a Dios ha sido posible muchísimas gracias Ana María por esta hermosa apreciación y pues abrirnos las puertas de tu relación y de tu familia para cerrar esta charla que les puedes decir a aquellos jóvenes que están iniciando en el mundo taurino y que sueñan con vestirse de luces y a la vez que les podemos decir a los jóvenes de estos grupos antitaurinos que atacan nuestra fiesta a todos aquellos jóvenes que sueñan con ser torero les puedo expresar mis palabras de esperanza de fe de aliento que luchen por lo que desean es una profesión tremendamente bonita y que si tienen las ganas le dejen para adelante que siempre habrá recompensa de manera que que luchen que luchen por sus sueños que esto no es solamente en la parte solamente de ser toreros sino que otros quieren ser banderilleros otros quieren ser picadores bueno en fin y no las ganas las ganas mientras las tengan pueden salir adelante perfecto Ana María y un mensaje para los jóvenes que hacen parte de los grupos antitaurinos que podríamos decirle a ellos bueno mi querida a los que atacan nuestra fiesta pido respeto el criticar y hacer objeciones a todo lo que no se conoce significa un intento de destruir si eres destructivo causarás la ruina de manera que yo les digo que que conozcamos que de todas maneras el conocer el acercarse un poquito no les va a quitar nada simplemente es aprender de otras de otras cosas así como aprendemos de de otras artes de geografía de historia y estamos de pronto yo solamente pido una buena actitud para que puedan entender un poquito por qué el toro de vivia por qué quedan las corridas de toros que a través de todo este conocimiento ya decidan si quieren o no quieren seguir la fiesta pero ante todo el respeto muy bien Ana María para darle cierre a esta entrevista por qué no nos invitas un poquito a tu país a tu ciudad y a la feria milagro y por qué no nos hablas un poquito de tu torero de tu esposo de Ramiro Cadena para cerrar esta entrevista claro que sí mi gran un saludo muy especial a todas las de Santaolina de México un abrazo muy afectuoso desde aquí de estas ciertas colombianas todos están cordialmente invitadísimos a la feria milagro de 2014-2015 que se llevará a cabo en una de las ciudades más bonitas que tiene Colombia como es Armenia una ciudad que hace muchos años que ha sido un terremoto pero que ha podido seguir adelante en construcciones en turismo en gastronomía de verdad que Armenia está totalmente reconstruida qué bueno que pudieran que pudieran estar pendientes de lo que sucede acá en nuestra en nuestra feria milagro por supuesto los invito también que sigan de ser soleros en Matador Ramiro Cadena un pelo renovado maduro lleno de ilusiones de sentimientos y hay mucha solería también pues para contarles que Ramiro ha estado tres meses en España preparándose en el campo bravo español viene a Colombia la otra semana lleno de ilusiones lleno de cosas muy buenas para dar y para mostrar después de haber estado tanto tiempo fuera de su país claro que sí Ana María nosotros vamos a ser los primeros que vamos a estar al pendiente del desempeño y de los logros del maestro Cadena y pues bueno la idea es darlo a conocer y empezar a mostrarlo a los empresarios que nos siguen a diario en alternativatororradio.com allí es de Guadalajara muchísimas gracias Ana María y que estés muy bien gracias por tu tiempo no pues muchísimas gracias Miguel Ángel por esta entrevista por considerar un espacio dentro de nuestro programa para mostrar un poquito más acerca de la fiesta de los toros de lo que estamos nosotros haciendo aquí de lo que está haciendo Ramiro y siempre siempre portando un grano de arena para nuestra fiesta por lo que nos gusta por esta entrevista damos muchísimas gracias a la doctora Ana María Giraldo una mujer muy valiosa en el mundo de la tauromaquia colombiana y que desde su experiencia nos ha podido compartir un poco de lo que significa el mundo del toro para ella continuando con la empresa vamos ahora a hablar con el doctor Hernán Sánchez quien en su condición de director y administrador de la plaza de toros el bosque está detrás de la feria milagro y preside la fundación niños de la esperanza Macarena a continuación él nos va a contar un poco de sus proyectos y de lo que está realizando en este importante corso taurino bueno buenas noches a toda la afición taurina de Colombia y del mundo en especial la de México bueno mi trayectoria taurina inicia en el año 1994 cuando decidió partir para la ciudad de Cali a la escuela taurina yo siempre quise ser matador de toros allí pues me estuve preparando al lado de todos mis grandes amigos que ahorita son matadores de toros yo desistí porque es un mundo bien complicado muy difícil pero bueno el desistir de ser matador de toros nunca me alejó de los toros yo me hice profesional en pedagogía reeducativa y psicología y ahorita pues el gusanillo de la empresa es más por una causa social que vemos la oportunidad ya de fusionar las dos estaciones que tengo que una es los toros y la otra la ayuda a los más beneficios Don Hernán uno de los escenarios taurinos de mayor importancia en Colombia es la plaza de toros en Bosque de Armenia pues le contamos a nuestros amigos que nos escuchan fuera del país este coso taurino reúne la afición de todo el eje cafetero platíquenos cómo es la experiencia de administrar este importante escenario taurino y cuáles son los planes que usted tiene para este importante escenario bueno la plaza de toros en el bosque que está enclavada en el parche del bosque de la ciudad de Armenia es una plaza con más de 60 años de existencia es una de las más antiguas del país sí ya pues nosotros la queremos porque ha sido un escenario de muchos y muchas tardes gloriosas en su tradicional serie milagro porque me han tratado numerosas figuras del torero aquí en Armenia se conjugaban las grandes carteles que no se veían ni en Cali ni en Manizales ni en Elgini porque los toreros escogían Armenia como su casa por la cercanía a estas grandes ciudades como Cali para su feria Manizales y tenían asentado su casa acá y por eso la fuerza que tenía la Feria Milagro hace unos años que se había perdido por terremoto ya hace 15 años para acá pues la plaza sufrió grandes daños en su estructura se logró reconstruir pero pues se reconstruyeron las paredes pero la afición quedó bastante resquebrajada y pues no ha sido posible sostener una afición constante y como usted lo decía acá pues viene toda la gente del eje cafetero de Pereira Manizales Quindío Norte del Valle Tolina que incluido Cali se mueve mucha afición porque Armenia confugan muy bien en los carteles carteles que no se ven en otras plazas y la economía de sus entradas en otras ferias pues las entradas son un poco más costosas Armenia siempre se ha caracterizado por dar toros de primera con precios de segunda y la economía yo lo tengo muy claro aquí no es para los ricos porque es que ricos son muy pocos realmente son más las personas de clase media media baja les gustan los toros pero que por su grande costo no han ido a una plata y los han alejado de eso y nosotros lo que queremos es darle un espectáculo para todos para el pueblo para las élites para todos que todos estén incluidos es una inclusión social que queremos hacer a través de la de la Feria Milagro correcto don Hernando cuéntenos un poquito sobre los planes que tenemos en esta administración de la Plaza de Toros del Bosque para el futuro de este importante curso taurino cuéntenos qué podemos esperar y qué eventos vienen para este importante escenario bueno el hecho de estar administrando la Plaza de Toros del Bosque tomarla en arrendamiento es a largo plazo nosotros no venimos a apostar acá por una corrida o dos corridas apostar una cantidad de dinero para perder o ganarnos dos pesos y salir y dejar la plaza y tirar la idea es venir a invertir a largo plazo por eso iniciamos con una corrida de toros de colombianos el día 5 de octubre para el 18 de enero pues en el marco de la temporada grande colombiana otra corrida de toros donde está anunciado el francés Sebastián Castela como pues cabeza de cartel figura del torero que ninguna otra plaza de momento lo tiene contratado solo armenio en Colombia pues ya sabemos que a Cali no va no sabemos sin manizales ni seguramente estarán manizales en el fin pero pues Armenia lo anunció desde el 14 de agosto de este año correcto y pues ya a futuro la idea es poder seguir construyendo más corridas en el 2015 2016 y así sucesivamente hasta durante 5 años que este es el tiempo que nos hemos proyectado para seguir en Armenia Don Hernán el evento más importante de la fiesta taurina en Colombia para el mes de octubre es la fiesta milagro que se va a desarrollar en la plaza de toros en el bosque platíquenos sobre esta feria ¿por qué se llama así? ¿qué objetivo tiene? bueno la feria milagro se llama así porque Armenia siempre se ha llamado la ciudad milagro de Colombia la ciudad milagro porque en sus primeros 50 años tenía aeropuerto tenía ferrocarril pues en esa época del desarrollo del año 50 y se crea la feria milagro es más por el nombre a la ciudad por ese nombre que llevaba como ciudad milagro y se crea la feria milagro pues tiene su paso doble es una feria de mucha recordación para todas las figuras que han pasado por acá desde Paquirri Damas a González Pactaco Paco Camino Paco Alcalde no tendría tiempo de nombrar todas las grandes figuras que han pasado por Armenia y su feria milagro es conjuga pasiones sentimientos la labor de un pueblo que ha sido netamente cafetero que se enorgullece de ser armenios de ser indianos y que reúnen muchas cosas mueven muchas pasiones esta feria es una feria de mucha tradición y los armenios la sienten como propia y los extraños también los que vienen de fuera sienten una feria con mucha ilusión se vive muy la tauromaquia aquí se siente de otra manera se siente con un aroma de café cambiando de tema don Hernán una de las realidades de la tauromaquia en Colombia es el continuo ataque de los antitaurinos contra todo lo que se refiere a la fiesta brava cuéntenos la feria milagro ha sufrido el ataque de estos grupos y qué consecuencias para este evento han generado sí, claro no hemos sido ajenos eso lo sabíamos hemos sufrido ataques muy 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 fuertes en las redes sociales también nos agredieron al conductor de uno de los carros de carros vallas de la publicidad pues intentaron puñalarlo nos rompieron todas las vallas exclusivas a la feria milagro han amenazado por redes sociales a los matadores de toros han amenazado las personas empresarios que han confiado en la feria y que han hecho sus aportes a la feria de la manera pues que que esto que esto nos tiene pues no preocupados pero sí muy alertas con muchas cosas porque nunca pensamos que esos ataques en la web o en las redes sociales se juegan a trasladar a lo físico rompiendo afiches rompiendo volantes tratando mal a la gente que trabaja para la feria que simplemente se están ganando un sueldo porque se sabe que las ferias mueven mucha economía y eso no lo entienden ellos pero sí hemos sentido los ataques demasiado fuertes a Canarmen sí es una pena hay muchas maneras de protestar y decir que no se está de acuerdo pero que lo que nosotros pedimos es tolerancia a la diferencia no todos pensamos iguales el respeto que le hemos tenido a los anticabrinos respetamos sus movimientos respetamos su posición incluso yo he invitado a hablar con ellos a dialogar porque pues nosotros lo que queremos es buscar un beneficio social con esto en ningún momento hemos agredido a nadie hemos sido muy respetuosos pero uno de ellos hacia nosotros nos sentimos muy atacados prácticamente con mucho bullying en redes sociales gente pues que ya se asusta el solo hecho de decir es que me van a romper los vídeos y si dejo poner x publicidad en las vitrinas en todas es bien complicado le exigimos el respeto por muchas maneras de protestar prácticamente sin llegar a vías de hecho a la violencia que tanto ellos supuestamente nos pillan de violentos pero pues con sus dejan ver que los violentos son otros a la parte de la importante labor que ustedes arrolla en la administración de la plaza de todos y de la feria milagro sabemos de su trabajo con la fundación niños de la esperanza macarena cuéntenos un poco por qué nace esta fundación y cuál es su propósito bueno la fundación nace en el año 2010 mi gran pasión como le decía al principio ha sido la ayuda de los demás mi formación profesional como licenciado en pedagogía reeducativa y psicología me llevó a trabajar con esta población una población completamente vulnerada por el sistema por el estado y generé todos los procesos educativos comunitarios en la reeducación y la rehabilitación de estas personas y en el año 2010 vi la necesidad de crear la fundación niños de la esperanza macarena para trabajar por esta población vulnerada desde mi perspectiva le puse niños de la esperanza macarena en homenaje a la patrona de los toreros la virgen de la esperanza macarena es un bonito nombre y a través de trabajar con estos niños queremos brindar una mejor calidad de vida unas opciones de formarse con personas lo que queremos a través de la fundación niños de la esperanza macarena es poder brindar asistencia y protección integral a la niñez pues don Hernando un ole por este hermoso proyecto por esta hermosa fundación y pues maravilloso que tengamos como nombre el nombre de la patrona de todos los toreros y al igual la presencia de Dios que es una presencia infaltable en la vida no solo de todos los toreros sino de todos los aficionados todos los que sentimos amor por nuestra por nuestra fe y pues por nuestras creencias si ella es la que dirige los rumbos de esta fundación ella es la que va a dirigir los rumbos de la fe de milagros o sea creo que es un nombre para la fundación un nombre para nuestra fe más religioso y más espiritual que lo que estamos manejando yo creo que esto va a ser un éxito para el mundo de los toreros y pues la opción de poderles a través de la Feria Milagro tener los recursos para poder abrir la casa hogar para atención a niños de la calle a Canarmenia porque pues obviamente nosotros tenemos una casa hogar en la ciudad de Bogotá volviendo al tema de la empresa taurina don Hernán comparta con nosotros su percepción sobre el futuro de la fiesta y la empresa taurina en Colombia ¿es posible hacer empresa taurina en este país? Sí, sí es posible las condiciones son muy buenas yo creo que no hay que tener ningún por apostar a los toros por apostar a la empresa taurina las condiciones están muy muy bajas para para volver a creer yo creo que la gente está necesitada de toros la empresa taurina no se ha muerto digamos que tenemos que replantear muchos aspectos en cuanto a la parte de marketing mirar opciones tenemos que ir modificando muchas cosas por lo que se venía haciendo antes y dar cambios pero para mejorar yo creo que hay tres taurinas en Colombia que tienen mucho futuro para cerrar esta entrevista regálenos una invitación a los taurinos de Colombia México y todo el mundo que lo escuchan en este momento para que asistan a la Feria Milano bueno a todos los aficionados taurinos en Colombia en el Eje Cafetero Norte del Valle Tolima Valle Cali que nos acompañen este 5 de octubre a las 3 y 30 a la Plaza de Toros del Bosque a los asistanados del mundo a decirles que acá estamos con nuestra feria que hay que impulsarla que es por una buena causa y que los esperamos allí y pues que sepan que renace la Feria Milano pues bien amigos como pudieron escucharlo el director y administrador de la Plaza de Toros del Bosque resulta ser un excelente ser humano un gran humanista un apasionado aficionado y pues bueno vamos a estar muy de cerca siguiendo todo lo que se desarrolle desde esta plaza y por supuesto apoyando en la medida de lo posible a la Fundación Niños de la Esperanza Macarena que cumple una de esas labores nobles que enaltece el mundo taurino bajándonos al ruedo como parte de este programa especial que estamos haciendo para cubrir la Feria Milagro hemos tenido la oportunidad de hablar con uno de los espadas más importantes que tenemos en la actualidad taurina de Colombia el maestro Paco Perlaza quien durante un extenso tiempo tuvo la oportunidad de compartir con los micrófonos de Alternativa Toro Radio y pues compartirnos un poco de sus experiencias y de la sabiduría que le han dado todos sus años de experiencia y su trasegara por el mundo del toro de ahí que los dejamos en compañía de Paco Perlaza uno de los maestros más importantes de la tauromaquia colombiana en esta ocasión contamos con la grata compañía del maestro Paco Perlaza uno de los diestros más importantes de nuestro país y figura principal en la Feria Milagro dos mil catorce dos mil quince maestro una grata bienvenida a los micrófonos de Alternativa Toro Radio y un saludo especial en nombre de toda la afición que nos escucha en este momento muchas gracias igualmente en especial para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes y para toda la afición taurina a nivel mundial correcto maestro háblenos un poco de su trayectoria taurina maestro aunque su trayectoria es muy extensa y pues ya en Latinoamérica la conocemos mucho pero a nivel mundial queremos conocer un poquito más de usted y de donde le surge este amor por la tauromaquia bueno yo soy un privilegiado he sido un privilegiado del torero porque tuve la suerte de nacer entre toreros mi familia mi papá mi abuelo mis tíos han sido toreros yo creo que es un plus que tiene que ha tenido mi carrera porque pues desde que nací he estado vinculado en el mundo del toro de hecho una historia muy bonita que mi pañalera fue una caja montera que utilizaba mi papá en esa caja montera a mí me metieron mis primos los pañales y hoy en día es la la que cargo con orgullo y con mucha satisfacción entonces pues prácticamente como digo yo nací en un corral de la plaza de Toros de Cali era imposible que Paco Perlaza fuera futbolista o tuviera otra profesión que no fuera ser torero y empecé muy niño fue un hombre que a los cinco años me puse por delante la primera vez de una becerra maté mi primer becerro a los siete años debuté con picadores a los trece años y a los dieciséis años me he hecho por todos he tenido la suerte y la fortuna de pisar muchas plazas importantes tengo todas mis confirmaciones excepto la México que es la plaza que me falta por confirmar tuve la oportunidad de entrar un año a a esta feria pero la persona que me apoderaba en ese momento me pareció que no era conveniente y no me dejó ir a confirmar a la México pero he tenido la suerte de de ir a ferias importantes he hecho el paseo cinco tardes en las ventas he historiado en todos los países Taurino México Venezuela Perú Colombia Portugal Francia España mi carrera ha sido bastante exitosa gracias a Dios y para nosotros maestro tener a un diestro de su categoría y de su experiencia es todo un placer maestro en esa en esa extensa carrera como profesional pues ha tenido la oportunidad como usted nos comentaba de pisar importantes cosas Taurinos y alternar con grandes figuras ¿cuál ha sido el cartel más importante para usted y por qué? Bueno yo he tenido la oportunidad de crear con todas las figuras de la actualidad pero siempre recuerdo para mí un cartel que creo que fue el trampolín para mi carrera que fue mi primer año de matador de toros donde la empresa de Cali apostó muy fuerte por mí he venido a hacer una temporada muy interesante en España toré 40 novilladas piqué casi todas las plazas importantes de ese año en España y tomé la alternativa en España ese año y la plaza de toros de Cali la empresa me contrató dos partes y me pusieron en un cartel al lado de Julián López el Juli y Juan Bautista y a la vez era la corrida del 31 de diciembre de 1999 que era la última corrida del milenio que era la corrida que era la corrida estrella ese año en la feria estaba yo era mi segunda corrida de toros como matador de toros y ese día tuve la suerte de que el Juli cortó tres orejas Juan Bautista cortó cuatro orejas yo al primer toro mío le corté una oreja y en el sexto toro aquí en América los españoles cuando están en feria el 31 celebran a las 6 de la tarde y empiezan a tomar el vino y a comer las uvas pues yo a las 6 de la tarde me estaba dando el lujo indultar un todo de la ganadería de torre estrella y eso para mí fue un trampolín muy grande fue lo que me hizo pues me dio a conocer a nivel mundial más como matador de toros y es la fecha que recuerdo con más emoción y que cada vez que hablo de ella siento los mismos oles y los mismos cariños que mi afición me regaló ese día porque para mí aparte que le debo a esa tarde de que Paco Perlaza haya salido con un renombre ese día debo todas las emociones vividas ese día por parte de mi afición por supuesto por supuesto maestro no más al narrarlo nos genera esas imágenes y pues de verdad le dan ganas a uno de gritar el ole ante una pues una experiencia y una tarde como esa yo creo que las personas que lo que lo vivieron es una cosa loca de hecho sacaron cartelería aparte porque fue nominada la corrida del milenio una corrida histórica una corrida española una corrida que han traído Torre Estrella el día primero de enero cuando eso se daban todos aquí en Cali el día primero de enero que la feria iba hasta el día cinco los hubo personas que sacaron provecho económico haciendo firmar nosotros los toreros esos afiches y hoy en día me doy el lujo de llegar a muchos sitios y ver un cartel de esos colgado en un sitio importante con las tres firmas y decir no es que de mi este cartel me costó mineral pero yo lo paré con la emoción del mundo porque esa es la mejor corrida que ha habido en Cali hola por eso maestro y de verdad nos place mucho tener de de su de su propia voz la narración de esa experiencia maestro una de las realidades de esta profesión es el peligro y la cercanía con la muerte en sus años como profesional ¿ha tenido algún percance mayor en el ruedo? si yo he tenido cinco jornadas muy fuertes sobre todo dos recuerdo recuerdo mucho dos jornadas una de ellas que me tocó la femoral una jornada muy fuerte en España la verdad que ver uno los médicos preocupados es algo digamos preocupante me valga la redundancia correcto porque pues si ellos son los profesionales y uno los ve que están preocupados y que se miran con caras de preocupación pues en ese momento no queda más que uno encomendarse a Dios y decir aquí estoy en tus manos ese día solamente me di cuenta que pude volver a vivir porque me desperté me desperté siete o ocho horas después y ya estaba en otro sitio estaba en una clínica lleno de tubos por todas partes y la última la última jornada que tuve yo fue muy grande muy fuerte fue una jornada que me preguntó el cura Valverde de 684 kilos en Ávila una jornada muy amplia me metió el pito en la en la ingle y me llegó hasta una costilla fue una fue una jornada bastante fuerte muy dura de recuperarme porque me hizo muchos destrozos pero gracias a Dios salí salí bien tuve una jornada muy fuerte también en la venta el día de mi confirmación el 7 de mayo del 2001 donde un toro de Fermín Borges me metió 30 centímetros en la parte de atrás del muslo y me tocó el nervio asiático y estuve a punto de quedar cojo de hecho los fisios que me hacían la terapia se sorprendieron porque siempre me decían que no existiera más que yo quedaba cojo y mis deseos de salir adelante y de conseguir algo en mi profesión me llevaron a poder caminar y fue algo que superé y lo que me decía es de pensar en la muerte yo creo que un torero se tiene que vestir de torero pensando en la muerte porque si no no está siendo fiel a lo que quiere un torero se viste de torero como hay un dicho muy bonito que nos gusta mucho decirlo es que un torero es un hombre que se viste de príncipe para citarse con la muerte porque la raíz de nuestra profesión es o me mata el toro o lo mato yo a él o triunfamos los dos y entonces yo me yo me he visto de torero y asumo el riesgo de hecho tengo mi familia yo tengo a mi esposa tengo a mi hija que tiene dos años y medio hoy en día estoy esperando otro bebé tengo a mi mamá tengo a mi papá tengo a mis hermanos y siempre que salgo de viaje o cuando me monto en la furgoneta para ir a la plaza me despido como si no los volviera a ver porque yo me he visto de torero para morir porque el toro desde que nace es criado para morir y yo desde que quise ser torero estoy dispuesto a hacer comida de toro si un toro me tiene que matar que me mate así de fácil y así de sencillo y hasta el día que esté en mi profesión será como lo voy a asumir así a mi familia le cueste mucho escuchar cuando lo diga Maestro se le pone a uno se le eriza en los vellos al escuchar con tanta torería y con tanta gallardía definitivamente los toreros están hechos de otro material y de otra pasta como dicen por allí lo que pasa es que cuando uno asume su profesión como realmente tiene que ser no hay otra opción pasando de pronto a temitas más a menos Maestro cuéntenos desde su percepción y experiencia como ve la fiesta brava en Colombia Maestro y que opinión le genera para usted la situación de los jóvenes novilleros de la Santa María hombre hombre yo la verdad es que la fiesta en Colombia he venido viendo que hace unos cuatro años más o menos la vimos muy negra porque se empezaron a a ver cosas que que amenazaban amenazaban a algo parecido a lo que está pasando hoy sin embargo yo pensé que podría llegar a haber sido más fuerte es triste por ejemplo ver que en Cali se daban hace muchos años 16 corridas de toros y hoy estamos en 6 espectáculos en 5 espectáculos de verdad que es doloroso ver la plaza de Bogotá cerrada simplemente porque una persona exigente una persona que está al margen de la ley nos hace este daño pues cuesta mucho para uno como profesional aceptarlo sin embargo siempre he pensado y siempre he dicho que debemos respetar las opiniones y las creencias y los gustos pero simplemente yo digo que al que no le guste que no vaya delante de un toro no se pone nadie a la fuerza porque el día que a mí lo hagan soy el primero que me suelto y salgo corriendo y nadie va a la plaza y nadie compra una boleta porque lo estén obligando entonces simplemente nosotros sabremos si llenamos o dejamos vacías las plazas nosotros somos los únicos encargados de acabar o de hacer que la fiesta crezca entonces la verdad he visto que últimamente hemos venido cogiendo fuerzas hemos venido enterándonos que realmente tenemos que luchar y unirnos para defender lo nuestro estos muchachos de Bogotá simplemente para mí son unos héroes como lo dijo el maestro César Rincón ¿por qué los son? porque ellos lograron despertar a todo el mundo darse cuenta de que algo está pasando de que algo malo nos está ocurriendo y que hay unos hombres que están dispuestos a entregar su vida simplemente por eso y yo creo que estos muchachos merecen todo el reconocimiento toda la admiración y sobre todo lo más importante es que creo que merecen que estos muchachos estos muchachos merecen que se vea reflejado el esfuerzo que han hecho de aquí a mañana cuando la Cantamaría esté abierta porque ahí es donde todos los tabrinos profesionales todos los que nos debemos a esta fiesta es donde realmente tenemos que apoyar a esos muchachos esos muchachos no los podemos dejar solos esos muchachos en este momento se convirtieron en la raíz de nuestra fiesta en Colombia entonces para mí todo mi apoyo toda mi admiración y todo el respeto y cariño y bueno me faltan palabras para expresar lo que siento por estos muchachos Correcto maestro y es generalizada esa posición respecto a los héroes de la Santa María como bien los han llamado Maestro en estos últimos años no solo a nivel Colombia sino a nivel internacional una presencia fuerte y uno de los grandes riesgos y problemas que ha tenido la fiesta es la presencia de los grupos denominados antitaurinos ¿cuál es su opinión respecto a estos grupos maestro y cómo afectan su profesión como torero? hombre a mí la verdad es que lo que te decía ahora a mí personalmente no me gusta el béisbol y nunca he ido a un partido de béisbol y he tenido la oportunidad de sentarme con béisbolistas y decirles cuánto los admiro y decirles que me parece genial lo que hacen pero que simplemente no me gusta yo siempre he tenido esa teoría de decir que no le guste que no vaya no se puede defender un animal cuando más tarde te lo estás poniendo porque me parece un poquito contradictorio esta clase de grupos me parece que han tenido fuerza o han venido poniendo fuerza simplemente porque nosotros se la permitimos porque nosotros siempre los vimos como cuatro mechudos hablándolo vulgarmente y nunca creímos que se nos iban a subir donde se nos subieran hoy en día gracias a estos muchachos de la Santa María lograron despertarnos lograron alertarnos realmente de que algo tenemos que hacer y ya nos estamos uniendo y creo que ya se está viendo que la pelea se está ganando yo creo que el toreo es cultura el toreo es algo que no es y ahora no lo inventamos nosotros es algo que viene de muchos años atrás y para mí simplemente el toreo es como la música es algo que se escucha que se canta pero simplemente lo siente el que lo lleva adentro correcto maestro ya entrándonos un poquito al evento denominado feria milagro que tenemos en la ciudad de Armenia que es una de las ferias más tradicionales que tenemos en Colombia ¿cuáles son las expectativas que tiene maestro frente al festejo del 5 de octubre? de verdad que Armenia es una plaza la que yo quiero mucho para mí hay plazas en Colombia muy importantes todos sabemos que tenemos plazas de primera categoría como Cali Manizales Medellín Bogotá Cartagena Cusaramanga pero yo llevo en el alma tres o cuatro plazas aquí en Colombia que es Cali Popayam Almira y Armenia ¿por qué? porque son plazas en las que cada vez que yo llego vestido de torero los recuerdos me inundan la cabeza de una forma impresionante porque fueron las plazas que yo más quise de niño entonces cuando yo llegaba vestido de torero siendo un niño con 8 o 9 años soñaba con algún día poder estar en una corrida de toros porque siempre iba con el espectáculo Tabrino Superlandia iba en la parte seria normalmente estos espectáculos se hacían después de las corridas como mi abuelo mis tíos mis papás eran subalternos ellos me llevaban a ver las corridas y luego nos quedábamos para que ellos crearan el espectáculo en la parte seria y siempre había vivido la feria la feria seria y siempre que entraba yo a crear un becerro una becerra decía algún día tengo que entrar aquí y ser yo el protagonista de esta feria entonces hoy en día que me dan la oportunidad de poder estar en una plaza de toros como es Armenia para mí es un sí rotundo no me lo pienso dos veces no pregunto cuánto me van a pagar no pregunto nada simplemente digo gracias por tenerme en cuenta y creo que la empresa puede dar fe de esto que me ofrecí de una forma espontánea automáticamente dije sí y para mí he tenido la oportunidad de pisar Armenia los últimos tres años y entregado todo he salido a hombros los últimos tres años que he estado en Armenia y volver este año para mí es una nueva oportunidad y es volver a sentir eso que sentí de niño porque yo siento que lo más importante de un ser humano no es lo que tiene cuando es grande sino lo que soñó cuando era niño y para mí eso es lo que me mantiene vivo qué hermosas palabras maestro y qué reflexivas y qué enseñanzas nos está dejando a través de estas puntuales palabras maestro una de las particularidades de la Feria Milagro de este año es que tiene una causa social detrás que es la fundación de los niños la Esperanza Macarena cuéntenos qué opina usted entre esta unión entre el mundo taurino y las causas sociales siempre han ido de la mano siempre siempre han ido de la mano yo soy un hombre que he traído muchísimos muchísimos festivales para esta clase de obras me parece que es una de las virtudes que tiene fiesta brava porque hay una cosa muy bonita y hay una cosa que yo invitaría que la gente recordara o preguntara o se informara que siempre el toreo se ha unido a grandes obras hubo en armero la gran avalancha de armeros se hizo un festival con todos los honores simplemente para esta gente bueno han habido cantidades de festivales a favor de gente necesitada y lo que están haciendo en Armenia ahora mismo fue algo que más me motivó es algo que más me lleva a estar con gusto y con cariño porque simplemente cuando uno es padre cuando uno realmente conoce lo que es la vida porque yo pienso que en el momento que a uno le nace su primer hijo es cuando uno realmente se da cuenta de lo que es la vida saber que uno va a prestar su vida para poder ofrecer algo a un niño o a una persona es algo que lo llena a uno de mucha emoción y de mucha motivación a dar lo mejor de sí porque muchos nos quejamos porque tenemos los zapatos rotos pero no damos gracias a Dios porque tenemos pies y hay gente que realmente está muy mal y simplemente un granito de arena que nosotros podamos poner puede llegar a llenar una bolqueta que ha venido de gotica en gotica llenándose y entonces esa gotica o ese granito que uno como ser humano como profesional todo a poner pues es algo que motiva mucho y yo soy una persona que si algo le agradezco a mi profesión que son esas tardes en las que me he vestido de torero no pensando en que me voy a ganar un peso sino pensando en que pronto le voy a ofrecer un pan de comida a alguien que lo necesite maravilloso pensamiento maestro maestro hablando un poquito de las proyecciones que viene para este 2014 que empieza su recta final para la carrera de Paco Perlaza que escenarios que festejos tenemos allí para este año bueno la temporada grande la llamada temporada grande en Colombia pues apenas se está empezando a tomar cuerpo tengo ya cerrada la feria de Cali un cartel bastante interesante bastante fuerte es el cartel estrella de la feria de Cali que es el día 28 con José María Manzanares y con David Fandy Lalfandi toro del maestro César Rincón de la venta del Espíritu Santo excelente ahorita en el mes de octubre pues voy a Armenia voy el día 12 de octubre a Melgar a matar una corrida de toros de terna de seis toros de Airo Chica estoy cerrando a finales de octubre para ir a torear tres corredores de toros al Perú y ya basarme ahorita prácticamente en lo que es Manizales Medellín que son ferias importantes en las que el año pasado tuve la oportunidad de estar presente y dejar una buena credencial de presentación y espero pues que este año las empresas me tengan en cuenta para poder seguir creciendo como profesional y sobre todo para poder seguir en la intervención que es lo que tanto me ha pasado y por lo que es que entrego mi vida cada día por supuesto maestro excelente temporada la que viene de cierre de año maestro cuéntenos cuándo podremos tener la oportunidad de verlo en México hombre México México es un un país al cual quiero mucho porque he tenido la oportunidad de torear toreé de niño y toreé de matador de toros yo toreé una corrida de toros en San Luis Potosí lo que pasa es que hay una cosa que admiro mucho y es que los mexicanos son demasiado unidos y que los mexicanos por eso hoy en día están como están y se han ganado el respeto de todo el mundo y no han dejado que nada ni nadie ponga un dedo sobre la fiesta de ellos de la misma manera es por la cual muchos toreros no tenemos la oportunidad de pronto de estar en México porque simplemente es muy difícil entrar es muy difícil entrar porque es que lo hacen como lo tienen que hacer un plato para ellos si hay un plato es un plato para ellos si hay dos platos son dos platos para ellos y si hay tres platos son tres platos para ellos totalmente diferente a como pasa por decirlo en Colombia en Venezuela en Perú que aquí se anuncian y se contratan a las figuras a los extranjeros y lo que queda nos lo reparten a nosotros es triste decirlo pero así es pero ha sido ha sido nuestro nuestro día a día y así lo hemos llevado lastimosamente no hemos tenido los toreros los cojones para hacer lo que han hecho en México que es hacernos respetar pero así nos ha tocado y así lo hemos hecho entonces por eso siempre digo que los mexicanos merecen un plato aparte porque aparte ellos mismos lo crean y entonces de la misma manera hace que uno que uno pues tenga complicaciones para poder llegar a estar en México más sin embargo he tenido muchísimas propuestas para ir a México lo que pasa es que me han coincidido con otras fechas sin confederlo pero mi disposición y mis ganas de estar en esa plaza México desde niño las tengo y yo sé que no me moriré o me retiraré sin poder lograr mi confirmación de alternativa que de hecho el traje en alternativa lo guardé porque dije con este traje tengo que confirmar en la México y está guardado enhorabuena por ese excelente deseo maestro y créanos que el día que se haga realidad vamos a estar allí siguiéndolo muy de cerca en la plaza México finalmente maestro agradeciéndole por esta entrevista por abrirnos pues toda la sabiduría y toda la sapiencia que le ha dado estos ya muchos años de profesión queremos pedirle una pequeña reflexión un pequeño mensaje para los jóvenes que en este momento nos escuchan y sueñan vestirse de toreros algún día no simplemente yo siempre he dicho porque he tenido la oportunidad de estar con muchos niños que quieren ser toreros y es que ser torero es más que quererlo ser ser torero no es una decisión ser torero es querer entregar una vida entera ser torero no es portar un carnet donde dice que eres profesional ser torero es sentir que ser torero te lleva vivo para que te conduzca a la muerte porque es que al toro le tenemos que dar lo mejor porque él no lo da todo a nosotros y lo mejor que nosotros podemos ofrecer es nuestra vida entonces yo siempre digo a los niños que quieren ser toreros o cuando en este caso que doy alternativas yo no digo no respetes el ser torero respeta la profesión de la tauromaquia porque es que ser toreros somos muy poquitos los que podemos darnos el gusto de decirlo porque mucha gente no es capaz de hacer lo que nosotros hacemos entonces hay que luchar hay que dedicar hay que entregar cuerpo y alma porque simplemente ser torero es un privilegio es un don que nos da Dios entonces yo siempre invito a los niños que quieren ser toreros a que realmente estén convencidos de quererlo ser no por aparentar ni por decir soy simplemente ser torero es como una religión no se dice pero se lleva entonces mi mayor invitación a todas las personas o a todos los niños o a todos los toreros que en este momento quieren o me estén escuchando es que lo más importante en la vida es respetar y defenderlo a capa y espada porque en mi caso lo hago porque mi familia come y viste y todo lo que yo tengo y he conseguido se lo debo solamente al rey de la fiesta que es el toro entonces para mí no hay en la vida mayor oportunidad que pueda tener un ser humano que ser torero y remato diciendo que si en este momento yo me muriera y volviera a nacer segurísimo torero volvería a ser maestro muchísimas gracias y de verdad le dan a uno ganas de darle un abrazo y mostrar toda su admiración ante tan sabias palabras lo dejamos para que descanse maestro con la certeza de volver a tenerlo en los micrófonos de alternativa toro radio que esta es su casa y está bienvenido igualmente en México la idea es poderle dar la bienvenida pronto y pues bueno el 5 de octubre estaremos allí acompañándolos en la Feria Milagro en Armenia y tendremos la oportunidad de hablar otro ratico que pues la idea es hablar de toros que es lo que más nos gusta maestro así es muchísimas gracias por el tiempo dedicado muchísimas gracias por la invitación al programa y decirles que mi vida y mi disposición está en cualquier momento y a cualquier hora para ustedes porque son las personas que se encargan de que llegue a otras personas el mensaje y lo que es el Toreo muchísimas gracias por el trabajo que hace muchísimas gracias a usted maestro y de nuevo todas las felicitaciones y bueno suerte matador que de seguro estaremos viendo una gran faena y una gran presentación el 5 de octubre allí así será con el poder de Dios muchas gracias amén que esté muy bien matador continuando con el cartel escucharemos ahora a Franco Salcedo una joven promesa de la tauromaquia nacional que el 5 de octubre en la plaza de toros el bosque va a estar tomando su alternativa como matador de toros de la mano de los maestros Paco Perlaza y Ramiro Cadena con toda su juventud ganas y ahínco este joven novillero nos cuenta un poco de lo que representa para su vida como torero y como taurino esta importante tarde esta invitación le envía un saludo a todos los oyentes a todos los grandes aficionados y bueno estoy ya con muchísimas ganas pues de que todo arranque correcto maestro Paco platíquenos un poquito de su trayectoria en el mundo taurino y donde nace esta idea de ser torero bueno pues a ver la idea de ser torero es tal vez un poco distinta a la de muchos en mi familia no hay antecedentes taurinos nada más que aficionados y eso muy pocos y bueno todo inició una vez que fui a un fin de semana a toros a los 10 años de edad y llegué a ese espectáculo y vi algo que en realidad me cautivó muchísimo que fue esa misticidad el ritmo el colorido el arte y la manera como un hombre sometía a la fuerza bruta de un animal y lograba que con inteligencia fuera poco a poco dominándose y entregándose esa bestia y de esa manera fue como yo inicié me llevo a eso pues y el paso de ingresar a la escuela taurina y bueno ya poco a poco me fui destacando entre los alumnos que entraron conmigo entre los que ya habían ya habían asantivos y poco a poco me fui haciendo mi camino por supuesto en cuanto a su trayectoria en plazas maestros que nos podría mencionar o que nos podría contar a ver pues iniciando tuve una una presentación muy importante para mi porque porque fue algo de gran misión es que ya a mis más o menos a mis 14 años me me salió la oportunidad de tener el primer encuentro mundial de escuelas taurinas que se realizó en Aguascalientes México por supuesto y pues eso me subió la moral y la ilusión de la manera en que te dije y nada más llegar de ese viaje me encuentro con la grata noticia de que hacía mi debut sin picadores en la plaza de toros de Cali así que fue muy importante ese día mi debut porque pues no ya fue extraordinario a todos menos mi vida que me tocó a mí y pude dar la cara siendo un niño si y bueno luego me dio a eso volví a torear en mi plaza a Cali me rodeo bastante por la provincia colombiana hice algunas platitas en el ecuador y di mi salto a España tuve la gran fortuna de poder ir a España tierra de toreros la tierra de toreros y bueno aquí el primer año que hice mi temporada de novederos sin picadores tuve pegar una buena cantidad de festejos entre ellos festivales un festival muy importante en la plaza de Trol del Bacete la novedad del maestro Amaso González que me triunfó ahora ese día y luego ya regresé para tener en la Santa María de Bogotá que también fue una cuestión importantísima me marco muchísimo en mi carrera y luego ya en España nuevamente hice mi debut con picadores en la plaza de Toros de Alicante el 5 de agosto del 2012 por supuesto si ya regresé tres ferias en Manicali ferias de Cali y bastantes clases más por la provincia de Colombia por supuesto maestro en Alicante es de especial recordación y hemos tenido la oportunidad de seguir a nivel de prensa ese encuentro especialmente ese festejo en cuanto al segundo novillo que tuvo un percance maestro cuéntenos qué consecuencias tuvo ese percance y bueno cómo estuvo esa situación en la recuperación bueno pues en realidad el percance pudo haber sido peor de lo que fue sí y sumosamente en ese momento los médicos no no me permitieron dejar salir nuevamente el ruedo porque el primer novillo de la tarde el primer novillo vino en la tarde le había cortado una oreja y bueno pues esas ansias esas ganas de ir a salir a contar mínimo otra en el segundo para poder salir a hombros muchas veces le iban a cometer errores y yo cometí un error que fue no haber sometido al toro desde el principio no haberle enseñado a embestir porque pues es un toro bastante violento bastante brusco y yo dije pues aquí tengo que jugarme la vida y aquí voy a darlo todo y pues me puse rodillas en los medios y en ese momento pues casi me coge salte en el lado en ese momento luego ya queriendo tolarnos por la izquierda pues fue cuando recibí el enganchón y en el piso el pitón del toro entró por el conducto objetivo por el oído derecho y estuve una gran fortuna de que el toro me hizo presión contra el piso porque si no el percance hubiera sido fatal pero nada a los ocho días ya tenía que estar esperando tenía otra actuación una actuación muy importante con la novillera con Chirríos que ha cruzado las ventas de Madrid a hombros sí estábamos un mano a mano y tenía que estar recuperado y bueno no ha traído consecuencias ni consecuencias era lo que yo tenía porque pues es una zona bastante delicada una zona donde hay muchos duecitos y tú sabes que pues el oído es un sentido que es importantísimo era algo que tenía pero no gracias a Dios se ha dado todo muy bien en ese tema y no ha sido pues que me haya marcado como para tener algún a ver como te lo dijera algún nervio ante eso o que es que me va a volver a ocurrir todo lo contrario sucedió y eso quedó en el pasado y ya está olvidado y si tienen que ver más accidentes como esos pues todos sabemos que eso es el diario vivir de nosotros los toreros entonces no hay problema de nada por supuesto es parte de la profesión claro que sí Matador esa estancia por España la tierra del toreo como tú me dices ahora ¿cómo ha incidido en tu forma de sentir y ver el toreo? bueno eso ha incidido en un 100% ¿sí? llegar a España fue algo importantísimo para mí porque te ves con la realidad de lo que es para mí es un secreto que en vida las corridas de toros las novedades son corridas de toros ¿sí? solamente que con menos edad pero con un peso por decirlo así exagerado porque es que vas por ahí en un pueblo por la provincia en las condiciones que sea con una ilusión increíble de torear y es que te encuentras con cada toro que dices bueno pero pues o sea no ¿por qué? si aún estamos sin caballo o un caballo ¿sí? entonces eso te hace madurar como hombre como persona en toda la profesión y es importantísimo porque pues yo siempre he dicho que para ser torero hay que ser hombre y un hombre es ser una persona como su palabra lo dice ¿sí? y en realidad es que me ha marcado me ha dado a conocer la verdad del toreo la realidad la dureza de esta profesión porque eso implica dejar tu familia dejar amistades dejar estudios todo a un lado por salir detrás de un sueño cuando tienes una cortada dejar las comodidades de tu casa el hotel mamá como decimos nosotros sí sí no es que sí maestro bueno pero bueno pero sabes es lo que hacemos por nuestra por nuestra afición por nuestro amor y porque es ahí de adelante en esta profesión tan hermosa a ese punto iba un poco matador ¿cómo funciona un joven como usted la vida social y el mundo taurino teniendo en cuenta que la mayoría de jóvenes que están de su edad rechazan tajantemente la tauromacia ¿cómo vive Franco Sancedo su juventud y cómo son sus relaciones sociales? bueno pues mira yo lo primero que tengo que decirte es que delante quien sea con quien sea yo me siento orgulloso de decir que soy torero ¿sí? que soy no solamente torero también me he dedicado y me he preocupado mucho a ser aficionado a aprender realmente lo que es mi profesión en lo que yo estoy ¿sí? porque es que de verdad que haría muchísima pena que que no sé que 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 comiencen que que no saben nuestro nuestro arte y sea preguntarme cosas aprender y yo no saber responderle por supuesto entonces lo primero que yo hago con toda la gente es decirle mucho gusto Franco Sancedo yo soy torero soy novillero y soy un gran aficionado y amante de los toros y bueno si no lo comparte nada yo trato de ser una persona muy amigable la verdad y siempre explicar lo que es la realidad del torero porque es que a lo mejor hemos sufrido de algo que es la falta de información a cara de las personas del común ¿sí? tal vez hemos ido un poco enterrados de nuestro ambiente y eso tal vez nos ha perjudicado bastante porque alrededor de eso se ha quedado muchísimos mitos en contra de la tablomancia entonces lo primero que hago es dejarle clara a una persona que a mi no me interesa convencerlo de que se vuelva tabulina ¿sí? corra uno que escoge que quiere ser para donde quiere ir donde quiere entrar que quiere ver ¿sí? pero si me encargo de decirle no por favor no hagas acusaciones o por favor a mi no me trates de asesino ¿sí? o por favor no hable y te dé un toro torito ¿sí? ahora vamos a ver cada cosa tiene su sitio su lugar y tiene un porqué y ese porqué es lo que me he dedicado a aprender lo que me he dedicado a estudiar para poder tener razones argumentos y dárselos a la gente ya si la gente quiere volverse aficionado perfecto yo lo he encantado yo soy un gran aficionado a esto y encantadísimo de que estés creando afición ¿sí? si no por lo menos ya sabes que lo que estás diciendo es que ha equivocado entonces por favor no repitas cosas equivocadas que nos están afectando y pero nada todo dentro de marcos de ética de cultura porque es lo que uno ha caracterizado siempre y es lo que tenemos que seguir conservando ¿sí? esa cultura y esa ética y esos buenos modales entre nosotros los taurinos y hacia los que no son taurinos pero en realidad yo llevo una vida social con las demás personas muy bien excelente ¿cuál es la posición de tu familia respecto a la profesión en ranco? ¿qué dicen ellos? tu madre tu padre cuéntanos un poquito de eso bueno pues ya como te lo comentaba pocos aficionados en mi familia en realidad tan culpable de esta gran locura de esta hermosa locura ha sido mi padre ¿sí? ahí sí le gustaban los toros y le gustaban porque latinosamente ya hace unos años falleció ¿sí? y él tuvo bueno yo tuve la suerte de que me pudiera acompañar en mi de un sin caballos y de ahí en adelante ha sido bastante difícil porque hombre sin contarle con el apoyo de él pues se ha puesto bastante complejo el camino ¿sí? porque a ver yo a mis 14 15 años yo ya no tenía un padre que era el aficionado que me acompañaba a mis tentaderos que me acompañaba a los entrenos y que me acompañaba a cualquier festejo de serrano ya a mis 14 15 años me tocaba correr una maleza porque porque no tenía quien más la acompañara mi madre es una persona que lo está fatal ¿sí? pues ya lo pasa mal como todas las madres mal y encima de eso pues ¿quién no le gusta? a ella los toros muy poco ¿sí? ojalá le gustaran aunque sea un poquito pero nada a ella los toros muy poco y es que con desquita ni siquiera come carne roja ¡guau! ¡guau! entonces lo tengo por un lado lo tengo por ese lado es bastante complicado pero no ha sido un incremento fuerte para yo decir no pues que es que yo no tengo apoyo y me va a tocar hacer me va a tocar entrar a un atardeo universitario o algo así no yo le dije a mi padre un día muy corta edad yo voy a ser meteorero y y bueno seguramente él estará estará desde arriba orgulloso porque pues estábamos a espacios vivos de tomar esa alternativa que es el sueño y seguramente estará acompañándome pero sí por un lado de mi familia muy poco la verdad pero bueno ya que te digo no hay un obstáculo grande cosa muy buena justamente a ese punto iba maestro ¿por qué Colombia y por qué Armenia para tomar su alternativa? bueno pues yo en ese momento me siento me siento preparado me siento ilusionado me siento contento con una moral muy alta porque por todo lo que venió realizando en mi corta carrera sí no es nada más que un inicio para todo lo que sigue y tomar una alternativa en España sí es es bastante bonito con dos figuras es algo importante la verdad también tenemos otra salida que hoy en día las figuras están pidiendo alternativas porque quieren que les abran ¿sí? en cambio este caso es algo totalmente especial porque mi padrino de alternativas era el matador de toros Paco Perlaza y él para mí no es un matador de toros ¿sí? él para mí ha sido de unos años para acá ha sido o sea te lo resumo una palabra ha sido todo ¿sí? ha sido ese padre que me ha tenido ese maestro que me faltó cuando ya me retiré de una escuela taurina y de ese gran amigo de ese gran hermano entonces es algo muy especial ¿sí? a nosotros se nos ofreció la oportunidad y yo no me lo pensé dos veces primero porque dije bueno tengo que dar el paso y aunque es cierto no no he hecho una carrera como como la han hecho muchos novileros que han pisado la Plaza México plazas importantísimas en México como Guadalajara Aguascalientes Monterrey y otros cemeteras no he ido a las ventas ¿sí? no he hecho mi presentación en Francia y muchísimas cosas más que hacen falta para llegar como se debe llegar a una alternativa pero todos sabemos pues que la situación está bastante complicada con el tema de la crisis española nosotros también estamos bien en crisis económica y y bueno y pues yo no yo no pensaba darle más espera y yo sí tengo algo muy claro y desde desde el principio lo he tenido muy claro que es ni la plaza ni el cartel ni la ganadería van a ser mi futuro el futuro me lo iré haciendo yo paso a paso ganándome las cosas como me las he venido ganando entonces tomé esa decisión porque porque me voy a sentir en el desobediado de mi gente de mis amigos porque estoy seguro que va a ser un día que voy a disfrutar mucho y porque y porque bueno porque estamos a principios de temporada colombiana y y espero que que sigamos entrando y torando en las demás ferias por supuesto matador cuéntanos un poquito de que se siente en este momento estando a escasos 11 10 días de ese momento decisivo ese paseillo que va a cambiar la vida cuáles son las expectativas que sentimientos hay en ese corazón de torero que está a la espera de ese momento bueno la verdad es que se siente un un anillo un picantillo por dentro pero es algo bonito si es algo que me tiene verdaderamente funcionado y y mis compañeros profesionales todos me han dicho es un día único en tu vida es un día que no se va a repetir y es un día que lo tienes que disfrutar y eso es algo que que me ha marcado mucho disfrutarlo yo en realidad soy una persona que se toma muy a fecho los compromisos tarde a tarde y me cambia el sentrante me cambia la cara me cambia todo cada vez que voy a torrar pero esta vez no sé quiero quiero disfrutarlo al máximo no sé si el experimento me saldrá bueno no sé qué irá a pasar no lo sabemos yo espero que sí yo vivo una sensación día a día es más fuerte y y bueno y lo que te digo yo pienso disfrutarlo al 100% porque sé que es un día que siempre soñé y bueno todos sabemos 4 a 15 minutos tengo 30 minutos para no salir de la vida no hay más no hay más oportunidades no va a volver a haber una alternativa entonces con la misma seriedad que me he venido tomando todos mis compromisos pero con un poco más de alegría y disfrutarlo más por supuesto Franco ¿qué viene para tu carrera y cuáles son tus planes ahora que entres al mundo de los matadores de toros? ¿qué es lo que hay allí como en el tintero? ¿qué es lo que viene en la carrera de Franco? bueno pues mira hay algo hay algo que yo siempre digo y es que mi único sueño es hacerme matar de toros ¿sí? es hacerme matar de toros un paso más hacia arriba para lograr mi verdadero sueño que es ser figura del torero ¿sí? y y bueno ahora voy a nada más tomar la alternativa voy a continuar mi lucha en ese proceso es empezar a crecer otra vez y espero poder regresarme a España lo antes posible ya que me apoderan dos personas en España uno es Pepe Flores un saurino fue de toda la vida hijo de Florentino Villasflores va a poder a Oiditi claro que sí y el otro es un ganadero de Salamanca que se llama Lucil Trapero es empresario saurino y entre ellos dos fue fueron los que me hicieron mi campaña porque ahora no pude regresar a España después del 2012 lastimosamente por problemas consulares y tenerlo solucionado hasta en el mes de diciembre a ver si lo antes posible me regreso a España para aprovechar lo que es el invierno que sabemos que se sienta mucho se prepara uno de una manera muy buena para lo que es la temporada europea y a ver no más puedo coger por aquí porque pues tú sabes los triunfos en España tienen mucha repercusión y en mi país pues seguramente servirá de mucho para volver a las ferias para entrar y ser un atractivo y un interés para todas las empresas y bueno más o menos eso es lo que lo que me espera del 5 en adelante ah y también se están tratando de arreglar otras otras corridas de todos antes de terminar este año perfecto matador y a México no le gustaría ir a Matador no a mí me encantaría la verdad es que yo yo tuve la fortuna pues de tocar en Aguascalientes ¿sí? y esa es una ciudad encantadora y su plaza y mi afición y en realidad es que me entro mucho y ingreso mucho a los portales paurinos de México porque pues me gusta conocer cómo está el tema de la afición cómo va la gente a la plaza que de verdad es una manera increíble y están un auge de toreros increíble pues todos sabemos que tienen varias figuras en España que están en el escalafón y José Lito Adán que está punteando el escalafón europeo ¿sí? entonces pues lograr estar allí es algo que es un privilegio que pocos tienen ojalá Dios me dé la fortuna de poder torlar y ser del gusto de la afición ¿sí? ya pero bueno ojalá todo se pueda dar y grande posible que de verdad que me encantaría muchísimo y siempre he querido y he buscado la manera pues como no vieron de poder volver a México pero pero tú sabes lo difícil que está el tema y tienen muchos toreros con muchas cualidades muchas condiciones y pues tienen que darle prioridad a los toreros de su ciudad claro que Dios Dios nos permita poder verlo en México y claro que tengo la seguridad que desde Alternativa Toro Radio estaremos allí haciéndole el acompañamiento y pues bueno mostrándole lo bonito que es México y lo maravilloso que es su su afición sí sí espero que espero espero que se acabe espero que se me aparente esa luz por ahí y lo que te digo uno por tu y uno por tu lo demás corre por sentarme por supuesto antes de cerrar quisiera hablarle a Franco el aficionado y preguntarle puntualmente ¿cuál es aquel diestro que que mejor dicho le encanta a Franco Rageo como aficionado? mira yo para sentarme a ver como aficionado bueno pues entre todos tenemos como un punto aparte de San José Tomás sí ahí lo tenemos un punto aparte de San José Tomás que me llena de una manera increíble y es para aprenderle paso a paso que da pero lo que te hablaba ahora Paco Perlasa sí es un torero que yo tarde a tarde lo veo y entrenando tentando en corridas lo acompaño a todos sitios y en todos sitios aprendo un poco más de él entonces es un torero que tengo la fortuna de tenerlo a mi lado y de irlo aprendiendo cosas y más cosas porque es que tarde a tarde va teniendo más profundidades y bueno se está demostrando que en todas las ferias de Colombia está anunciado y eso es garantía es porque es garantía para las empresas y en mi caso es garantía de aprendizaje entonces yo siempre he tenido ese referente y ese punto de partida por supuesto Franco y es el parque asignado y el torero también claro que sí y es un excelente maestro hemos tenido con él en este programa una charla nos ha enseñado muchísimo desde su experiencia Franco para cerrar ¿qué mensaje les darías a los jóvenes que en este momento se están preparando en las escuelas y sueñan con vestirse de toreros? Bueno pues yo tengo que darles palabras muy puntuales la verdad sacrificio constancia humildad sencillez y bueno son cualidades virtudes que deben tener no es que necesitaran o no sé si tomarlos ni quieren escucharlos de pronto de parte mía pues no sé qué tanta repercusión tendrá pero pero es algo que todos lo sabemos que debemos tener esa constancia esa lucha porque es que eso es algo constante día a día y tener mucha mucha resistencia resistir resistir y si se cansa de resistir pues tienen que insistir y darle y darle y darle y darle día a día porque es la única manera en la que vamos a obtener la recompensa que no les fallezcan nunca por el bien de ellos por el bien de la ficción de su país por el bien de la tauromaquia demostrar que en las escuelas taurinas y demostrar que en esta profesión no se hacen personas comunes y corrientes se hacen jóvenes que tienen un carácter y una fuerza de voluntad mayor a cualquier otro joven de nuestra edad que ahora mismo está caminado por otras formas yo solamente no me canso si canso ni me canso de resistir pero si canso es el único camino excelente matador y creanos que para nosotros es muy grato tener una voz joven una voz que habla desde la pasión que quiere construirse como figura del toreo y creanos que vamos a estar muy cerca a su carrera especialmente pues empezando ahorita este 5 de octubre que Alternativa Toro Radio va a hacer un cubrimiento especial allí en la plaza de toros el milagro en la plaza de toros el bosque de la feria del milagro y pues bueno vamos a estar allí Dios permite tener la oportunidad de hablar un poquito en la previa de la corrida y pues bueno agradecerle por su tiempo y pues desearle la mejor de las suertes y pues bueno felicitarlo porque a tan corta se nota que pues que tiene una visión muy puntual de lo que es el torero y pues que a pesar de todo tiene muy claro hacia donde ir entonces matador enhorabuena por esta oportunidad tan bonita que nos da y pues bueno toda la suerte del mundo para lo que viene muchísimas gracias de verdad que para mí es un gran orgullo un gran placer y un gran gusto de esta entrevista quiero darle mi enhorabuena a esta visión mexicana porque es increíble como como están acudiendo masivamente a las plazas de toros y enviarle un saludo a todo su grupo de trabajo y a todos los oyentes y bueno espero que nos puedan acompañar así sea a la distancia este próximo 5 que de verdad que me hace muchísima ilusión y lo vamos a disfrutar y lo más importante que podamos disfrutar de un buen espectáculo y que la gente pueda salir a gusto de una creo que será un gran acontecimiento muchísimas gracias por su tiempo maestro y que Dios lo bendiga un fuerte abrazo a todos de esta manera escuchábamos a Franco Salcedo una joven promesa de la tauromaquia colombiana que como ustedes lo pudieron notar está llena de esperanza de ilusión para afrontar el día de su alternativa como matador de toros por supuesto los micrófonos de alternativa toros radio estarán allí acompañándolo y Dios nos permita estar narrando un triunfo en su tarde especial en esta plaza para cerrar este abre bocas que nos está introduciendo a la Feria Milagro vamos a tener la oportunidad de escuchar desde España al maestro Ramiro Cadena un gran amigo de este programa y un motor fundamental para que se lograra realizar este cubrimiento a la Feria Milagro de esta manera a todos los oyentes que en este momento nos siguen vamos a compartirles las palabras del maestro Ramiro Cadena espero que todo pues un saludo especial a toda la afición mexicana la verdad que guardo muy buenos recuerdos de mi paso por México hace muchos años en mi etapa de novillero la verdad que tuve unas sensaciones sensacionales un grato recuerdo y la verdad que pues me encantaría volver ahí a ese país que por estos tiempos está gozando de una tabromaca impresionante que me haría una ilusión tremenda poder ir a a torear como matador de toros que es uno de mis sueños la verdad que eso es lo que le puedo decir que pueden contar y que pueden creer que Ramiro Cadena es un torero que puede ser muy del gusto de la afición mexicana que ando en un momento de madurez y de preparación impresionante y que me veo dispuesto y en las mejores condiciones para afrontar cualquier tipo de compromiso en ese en ese tipo de plazas mexicanas la verdad no solo a México sino pues al mundo entero en este caso de verdad que un saludo muy especial después de haber escuchado estas grandes personalidades que con su esfuerzo han construido y seguirán construyendo parte de la historia del toro en Colombia solo me basta invitarlos a seguir nuestro programa especial desde la Feria Milagro el 5 de octubre y por supuesto las transmisiones que semanalmente realizamos desde Colombia a todo el equipo de alternativa Toro Radio en México en cabeza de nuestro director Roberto Valadez un fuerte y fraternal abrazo taurino y por supuesto a todos los que nos escuchan gracias por su atención que Dios los bendiga los espero la próxima semana para seguir hablando de toros que es lo que más nos gusta vamos a ver Gracias.